Buenas noches, con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, a los compañeros personal del Poder Legislativo que nos acompaña en el Salón de Sesiones y al público que nos sigue por las redes sociales. Es nuestra responsabilidad como legisladoras acortar las brechas de desigualdad que todavía existe en nuestras leyes, legislando con perspectiva de género, con el dictamen que el día de hoy se armoniza, con el dictamen del día de hoy se armoniza nuestro marco normativo en beneficio de las mujeres trabajadoras al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados, para considerar el género como una determinante social en la salud. La suscrita diputada promovente levanta la voz para hacer notar las desigualdades biológicas y de salud entre las mujeres y los hombres que existe y que está normado en la ley, la cual agradezco se haya considerado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que hoy sea una realidad. Poca importancia se le tenía a la dismenorrea incapacitante, la cual tiene un alto impacto biopsicosocial y económico, con prevalecencia en las mujeres menstruantes que se presentan al trabajo en condiciones de dolor que puede llegar a incapacitarlas, afectando sus actividades laborales cotidianas, pero que hasta la fecha existía un vacío legal que les permitiera justificar su inasistencia laboral, por presentar los síntomas de la dismenorrea. El ciclo menstrual puede llegar a ser muy doloroso para algunas mujeres cuando se presenta con dolor, puede ser más intenso en el primer día del ciclo menstrual, puede acompañarse de náuseas, vómitos, diarrea y en un gran porcentaje de casos, las cuales pueden ser atendidas en el primer nivel de atención médica. Quiero agradecer a mis compañeras diputadas y diputados, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, al diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, a la diputada Silvia Azul Sánchez, a la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, diputada Andrea del Rosario González Loría, diputada María Fernanda Cruz Sánchez, diputado José María Chacón Chablé, diputada Luz María Berinstein Navarrete, diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez y el diputado Ricardo Velasco Rodríguez, por suscribir y respaldar esta iniciativa en beneficio de las mujeres trabajadoras al servicio del Estado. También quiero reconocer el trabajo de mis compañeras diputadas y diputados, Julián Javier Ricalde Magaña, diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero y el diputado Hugo Alday Nieto, por su valioso apoyo a la iniciativa desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agradezco y reconozco el gran trabajo que ha desarrollado la diputada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada María José Osorio Rosas, por impulsar que sea una realidad esta iniciativa y que pronto se convertirá en ley. También aprovecho para felicitar a la diputada promovente, la diputada Alicia Tapia Montejo. Con la aprobación del dictamen con proyecto de decreto, Quintana Roo se pone a la vanguardia del reconocimiento jurídico de la dismenorrea incapacitante, para que las mujeres al servicio del Estado que presenten este padecimiento puedan ausentarse de manera justificada a su jornada laboral, sin perjuicio de su salario. Asimismo, quiero agradecer al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, al personal de la Dirección de Control de Proceso Legislativo y al personal de la Unidad de Análisis Financiero, por el excelente trabajo que han realizado, así como al presidente de la Jugo Copo. Gracias por todo el respaldo a esta propuesta legislativa. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada, servir es un privilegio, es cuanto. Gracias.